La mano cornuda o símbolo del macho cabrio es una señal representativa de la música rock, donde supuestamente se expresa el sentir de este género. ¿Pero esto será verdaderamente su significado? Comencemos. Esta señal es muy antigua y apareció en la India, en la religión budista e hinduista. Su nombre original es Karanamudra, es un gesto que representa el destierro. En el rock se dio por primera vez en la carátula de los discos de los Beatles y en el cantante Ronnie James de Black Sabbath, comenzó a mostrarlo en todos sus conciertos. Cuando se le preguntó de dónde lo había aprendido, respondió, esto me lo enseñó mi abuelo y es una defensa del mal de ojo. Este símbolo comenzó a usarlo los ocultistas y los satanistas, como referencia al ángel caído de Dios Lucifer, y la triada satánica, conformada por el dragón o satanás, el falso profeta y la bestia, descritos en el Apocalipsis 16.13. Además se expresa la expulsión o destierro de Satán del cielo y el reconocimiento de este oscuro personaje como su deidad. Los hechiceros y satánicos lo usan también en sus ritos, como invocación de este oscuro y malvado ser, y para que satán los ayude con fortuna, de ahí que muchos personajes conocidos lo utilicen. La señal proclama con qué intención ha venido satanás al mundo, que es a matar, robar y destruir. Ya que sabes el verdadero significado, te invito a que no lo hagas. Y recuerda, el diablo da con una mano, pero quita con las dos. Soy Petro24, no dejes de suscribirte y hasta un próximo video.